No me arriba y cuando ya he escuchado el... Oh madre! No! 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 Güey, te letió horrible! Vele! Es sapo. Me tomanES Cuidado! Buena beba! Osea si 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 tienes el para de Puehete yo lo hubiera matado Kevin Pero que no te metes Ah! Tiene matado con el pepon del rifle para... Jajajajajaja Hijos de perros AAAAAAAAAAAAAAY Acabamos metero, acabamos... Te caras peon! Cómo dan esos ceros, basura? Ya. Me encantó la delastia que te pegué Joder